Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al noticiero legislativo de este día martes. Es un tremendo placer que usted esté acompañándonos nuevamente. Rápidamente vamos a pasar a nuestros titulares. El gobierno cuenta para este año gracias a la aprobación de la Asamblea Legislativa con el presupuesto con la mayor inversión social en la historia de El Salvador. Nueva ley de recursos hídricos garantiza el agua como un derecho humano y pone candado a la privatización del vital recurso. Diputados continuarán investigando los fondos otorgados en legislaturas anteriores a ONGs que eran utilizadas como fachadas. Gobierno reduce el tiempo de espera para la aplicación de la tercera dosis de la vacuna anticovid-19. Iniciamos contándole que el año apenas comienza, pero ya se conocen algunas líneas de trabajo legislativo como parte de este dos mil veintidós. De hecho, los diputados se han pronunciado y tienen buenas expectativas. Todo comenzó con la bomba lanzada por el presidente Bukele en Twitter. Era 2 de enero y el primer adelanto sobre el trabajo que tendrá la Asamblea Legislativa fue sobre el estudio de 20 iniciativas. La revista Forbes señaló que El Salvador, Panamá y República Dominicana son candidatos a ser sede de un mercado de deuda regional que genere inversiones. Y el mandatario respondió, con las 20 iniciativas de ley que enviaremos a la Asamblea Legislativa sobre innovación y libertad financiera. Lo lógico es que sea en El Salvador. Los diputados expresaron su apoyo. Ya me veo en las comisiones, escribió William Soriano. Que va a estar bonito el dos mil veintidós, dice el presidente. Señaló Cristian Guevara. Estamos listos para el trabajo legislativo del dos mil veintidós y para acompañar las iniciativas que hagan que el país siga el rumbo de las transformaciones. Lo apoyaremos, señor presidente, expresó el diputado Jorge Castro. Mientras tanto, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, adelantó que este año van a perseguir más arduamente a los corruptos. En el dos mil veintiuno, golpeamos a los corruptos. En el dos mil veintidós, vamos tras sus financistas y los corruptores. No nos va a temblar la mano, escribió el diputado. Finalmente, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, publicó Feliz año, ARENA y FMLN. Espero que estén listos para lo que se viene en dos mil veintidós. Tal parece que será un año interesante, cargado de aprobaciones importantes en materia financiera y social. Y además, continuará la implacable persecución contra la corrupción que caracteriza a esta legislatura. Diego Cerna, Noticiero Legislativo. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dejó claro que la nueva Asamblea continuará con el apoyo a las iniciativas del presidente Nayib Bukele para asegurarse el rumbo positivo del país. Nosotros hemos llegado a asumir un reto, un reto para la gobernabilidad de este país, porque la gobernabilidad de este país y los buenos resultados de este gobierno son los buenos resultados que va a tener este país, por ende que van a tener las comunidades, porque esa es la nueva forma de gobernar ahora. Durante 15 años, pasadas legislaturas impidieron que los salvadoreños tuvieran acceso al agua, hasta que la nueva Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, que por primera vez en la historia del país garantizará la no privatización del vital líquido. El agua es un vital recurso para la vida. Hoy en día, aún existen comunidades que no tienen acceso a este vital servicio, mientras otros sectores hacen un uso indiscriminado de este, negándoles el derecho al agua. Por esta razón, el Pleno Legislativo aprobó con 65 votos la Ley General de Recursos Hídricos, basada en tres ejes fundamentales y sustentada en los artículos 1, 63, 64, 69, 133 y 139, que establecen una diferenciación entre el uso doméstico del agua y la explotación para fines comerciales. La nueva Asamblea Legislativa, esta bancada CIAN, Pueblo Salvadoreño, les ha cumplido. Hemos estructurado cada artículo de forma transparente y de cara al pueblo, sin negociaciones, bajo la mesa. La nueva normativa consta de 179 artículos y la gestión integral del recurso. El establecimiento de las tarifas por uso y aprovechamiento y el canon por vertido estará a cargo de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Hicimos historia. Hemos aprobado la Ley General de Recursos Hídricos. Aprobamos la Ley del Agua. Una ley que los políticos del pasado siempre se negaron a aprobarle a este pueblo salvadoreño, porque al final pasaron más de 15 años con esa ley, en donde fueron reuniones tras reuniones y nunca se pusieron de acuerdo. Era obvio, tenían visiones diferentes. Una parte de ellos tenía la visión que la empresa privada administrara esto, que la ANEP administraba los recursos hídricos de este país. La Ley de Recursos Hídricos establece que el agua es un derecho humano fundamental para todos y que el Estado velará para que este recurso no se privatice, garantizando el buen uso del recurso y acceso a todos los sectores. Iris Martínez, Noticiero Legislativo. Y este jueves 6 de enero, Rodolfo Delgado renueva su estatus como Fiscal General de la República hasta el año 2025, al haber sido reelecto por el Pleno Legislativo. Esto, por supuesto, luego de un proceso legal y transparente. Protesta, bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución. El Pleno Legislativo se expresó antes de finalizar 2021 y con 66 votos, dieron el aval para que Rodolfo Delgado, actual Fiscal General de la República, continúe al frente de la institución hasta enero del 2025. Si así lo hiciere, que la patria lo premie, y si no, que ella lo demande. El dirigente fiscal se pronunció respecto a su reelección y planteó cuál es y seguirá siendo el eje central de su gestión. Creo que ya es tiempo de que le apostemos al análisis criminal adecuado, tanto el operativo como el estratégico, para que todas las instituciones del sector justicia tomemos las mejores decisiones. Además, Rodolfo Delgado se refirió a los señalamientos de algunos grupos políticos minoritarios, que ponen en tela de juicio su independencia. Su respuesta fue contundente. Somos una institución seria, mis fiscales son profesionales serios. Y, en definitiva, nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo cuando realizamos cada una de nuestras investigaciones. De hecho, algunos diputados creen que la capacidad del fiscal general tiene aterrados a algunos grupos que ya no manipulan estos procesos. ¿Será que la extinción de dominio se ha iniciado porque los de Arena han sido angelitos y santos? No, se les ha iniciado por corruptos y porque los fiscales anteriores no tuvieron los pantalones para poder procesar a estos corruptos en nuestro país. La reelección de Rodolfo Delgado fue apoyada por los partidos de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC. Los congresistas destacaron su excelente gestión frente al Ministerio Público. Todos los días, hoy no es la excepción, amanece la policía capturando estructuras de terroristas pandillas. Rodolfo Delgado fue colocado en el puesto por el Congreso el 1 de mayo del 2021, tras la destitución de Raúl Melara, un personaje ligado al Partido Arena como financista y activista. Desde entonces ha destapado y procesado varios casos de corrupción, pero además perseguido a peligrosos criminales, miembros de los principales grupos terroristas del país. Diego Serna, Noticiero Legislativo. Y para este año 2022, El Salvador contará con la mayor inversión social en el país, debido a la aprobación de alrededor de 8 mil millones de dólares como presupuesto general de la nación. El Ejecutivo inició el año con un presupuesto aprobado en tiempo y forma y que atiende los sectores más importantes. Con 1 mil 470 millones, solo el rubro de educación. Salud contará con un presupuesto de 1 mil 83 millones y en materia de seguridad, la inversión será de 890 millones de dólares. Ahí vienen las obras, las calles, los puentes, las unidades de salud, los hospitales, las escuelas, las computadoras, las vacunas. El presupuesto 2022 busca generar las condiciones que garanticen el crecimiento económico, que podría ser más del 10%. Asimismo, se invertirá en infraestructura y mejoramiento de la conectividad vial del país, por medio de obras como el viaducto y ampliación de carretera Los Chorros. Y es sumamente importante recordarle a los salvadoreños que la apuesta es por el desarrollo social. Otra de las apuestas primordiales es el desarrollo de la primera infancia y el cierre de la brecha digital, por medio de programas como Mi Nueva Escuela y Crecer y Aprender Juntos, además de garantizar recursos para la implementación de la ley Nacer con Cariño, una apuesta de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele. ¿Cómo se va a financiar el presupuesto? Con impuestos propios, con recaudaciones propias. El financiamiento de la brecha presupuestaria asciende a 498 millones, siendo mucho menor que los 815 millones del 2021, gracias al buen manejo que ha realizado la cartera hacendaria de los recursos del Estado. Lourdes López, Noticiero Legislativo. Ser creada en el año 1960, la Ley de la Lotería Nacional de Beneficencia nunca fue actualizada ni reformada para adaptarse a los tiempos actuales, por lo que la nueva Asamblea Legislativa aprobó la creación de una nueva ley. Era el año 1870 y en el país se necesitaban fondos para el Hospital Nacional Rosales. Es allí cuando nace la Lotería Nacional de Beneficencia. El primer sorteo se llevó a cabo un 1 de enero de 1871. Y es en 1960 cuando se crea la Ley Orgánica de la Lotería, para que ésta se convierta en una institución de utilidad pública para ayudar al Estado a financiar proyectos de salud pública y asistencia social. Sin embargo, durante las administraciones del gobierno del FMLN, la lotería estuvo en manos incapaces que la llevaron a la quiebra y desprestigio. Cuando entre enero del 2016 y marzo del 2017, se descubrió que decenas de sorteos habían sido amañados, según la Corte de Cuentas de la República. Parte del mal manejo de la LNB fue también el olvido en que mantuvieron su marco legal, pues desde que fue creada la ley nunca fue reformada pese a quedar obsoleta frente a la era digital. Es por ello que para modernizar, actualizar y poner al nivel de otros países los juegos de la lotería, los diputados aprobaron con 63 votos la creación de una nueva ley orgánica de la mencionada institución, iniciativa presentada por el presidente Nayib Bukele. No puede ser posible que una institución como la Lotería Nacional de Beneficencia siga contando con la misma ley de cuando fue fundada. Dentro de la ley se incluirá la creación de juegos en línea para adaptar esta lotería a los tiempos actuales. Será obligatorio que aquella persona que opera un juego de apuestas deberá notificarlo ante la LNB para obtener su permiso y licencia, o de lo contrario serán cerrados, pues la lotería se convertirá en un ente regulador. La lotería podrá inspeccionar, auditar y examinar todos los documentos, libros legales, registros mercantiles de los operadores de juegos. Hay innovaciones como la lotería electrónica, juegos en línea, probabilidades deportivas, que esta ley trae mayores ingresos para la institución. El presidente de la institución dijo sentirse feliz y satisfecho por la actualización de esta normativa. Y ahora, gracias al apoyo de la Asamblea Legislativa, con esa visión de modernización, dejar esa etapa oscura de la lotería que había estado abandonada durante las últimas décadas. Actualmente la Lotería Nacional de Beneficencia genera 35 millones de dólares al año. Con esta nueva ley se pretende que la institución pueda nivelarse con otros países de Latinoamérica, generar más ingresos y con esto traer más desarrollo al país. Michelle González, Noticiero Legislativo. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos. Hemos dado dictamen favorable desde la Comisión de Hacienda a la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia. Nos explicaban los diferentes invitados que nosotros hemos tenido que la anterior ley ya no obedecía a los juegos que se manejan en este tipo de instituciones. Nos mencionaban que ahora con esta nueva ley se van a incluir juegos en línea y eso va a demandar o va a conllevar a mejores ingresos para esta institución. Nos explicaban que muchísimos países de la región ya tienen una ley integral que incluye este tipo de juegos en línea y que El Salvador estaba desaprovechando de generar más ingresos. Sabemos nosotros la loable acciones y labor que tiene la Lotería Nacional de Beneficencia y que con esto van a poder ayudar a más personas, van a poder llegar a más comunidades con toda la labor social que hace. Esta nueva Asamblea Legislativa está actualizando toda la legislación en nuestro país y está legislando para cada uno de ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de la información. Este año continuará la investigación que impulsan los diputados de la nueva Asamblea para esclarecer las millonarias asignaciones que desde la Asamblea Legislativa se efectuaron a ONGs ficticias y que incluso algunas eran integradas por diputados. Y no me está mintiendo a mí, no le está mintiendo a la Comisión, me está mintiendo a los salvadoreños. Se trataba de organizaciones integradas, en su mayoría por políticos, que no cumplían ningún fin social, pero sí recibían millonarios montos del presupuesto de la nación. Fundos que habrían sido asignados ilegalmente desde la Comisión de Hacienda por parte de diputados corruptos. Este 2022, esas ONGs seguirán bajo investigación. Y es que los diputados de la Comisión que investiga esta trama de corrupción tienen pendiente a interrogar a diversos implicados que no asistieron en su momento, como Miguel Lacayo, exministro de Economía del gobierno de Francisco Flores y fundador de una ONG que recibió más de medio millón de dólares. Ahora cuenta con una orden para ser llevado por apremio. Desde que fue conformada, la Comisión Antifachada ha revelado la forma en la que los políticos extraían fondos del Estado. Por ejemplo, la adjudicación de más de 600 mil dólares en cinco años a la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, Fundaspad, que era integrada por exdiputados del FMLN como Shafik Handal y Eugenio Chicas. Producto de las investigaciones de los diputados de la nueva Asamblea es que la Fiscalía General de la República procedió en noviembre del año pasado a allanar las instalaciones de siete ONGs, señaladas de recibir fondos bajo un mecanismo ilegal. Por ejemplo, la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, que recibió medio millón de dólares. La Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, que recibió 2 millones 22 mil dólares. Y la Fundación Una Mano Amiga, que habría recibido 2 millones 130 mil dólares. Se estima que de 2010 a 2021 la Asamblea Legislativa asignó 273 millones de dólares a unas 360 organizaciones bajo un mecanismo ilegal. La indagación no se detendrá por parte de la nueva legislatura para entregar la verdad a los armadureños, pero además para que los involucrados respondan por el lucro desmedido e ilegal. Diego Cerna, Noticiero Legislativo. Y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sigue recibiendo aportes que les permitan trabajar una propuesta de ley de justicia transicional, que cumpla con los preceptos constitucionales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Enfocados en eliminar la impunidad que otorgó la ley de amnistía aprobada por administraciones legislativas pasadas, los parlamentarios recibieron a titulares de la Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador y de la Procuraduría General de la República para que brindaran sus aportes para trabajar una propuesta de ley de justicia transicional que incluya los parámetros que dio la Sala de lo Constitucional para llegar realmente a las víctimas del conflicto armado. Juan Carlos Salmán, titular de Digestic, detalló el proceso que se ha llevado a cabo para la elaboración del registro de víctimas y su respaldo técnico, creando un protocolo de confidencialidad de la información de las víctimas. Por su parte, Miriam Aldana manifestó que cuentan con unidades especializadas para la elaboración de un diagnóstico situacional, además de un plan de acción para atender a este sector de manera integral y con un enfoque humanista. Para poder acceder a su derecho a la justicia por años, han esperado una respuesta por parte del Estado, y esto no ha sido posible por el desinterés de los gobernantes de años anteriores, permitiendo que no se emitiera una normativa a favor de los salvadoreños, limitándose a aprobar una ley que les concedió amnistía a muchos de los implicados en crímenes de lesa humanidad, lo que generó impunidad en el país. Iris Martínez, Noticiero Legislativo. En otros temas, la Comisión Agropecuaria continuará este 2022 estudiando un marco normativo para la protección de los animales de compañía. En la Comisión Agropecuaria continúan con el análisis del articulado de la Ley de Protección y Bienestar de Animales de Compañía, una iniciativa del presidente Nayib Bukele, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Reconocer los animales como seres sintientes, garantizar su bienestar, buen cuidado, manejo, control y protección integral contra todo acto de crueldad causado o permitido por las personas es uno de los principales objetivos de dicha ley. Para ello, los diputados de la Comisión han recibido a la diputada Ivonne Hernández como representante de la Fundación Casa Rolly de El Salvador, quien aportó, con base a su experiencia, aspectos importantes para fortalecer la normativa. Esta ley presentada a inicios de noviembre del año 2021 ante la Asamblea Legislativa continúa sobre la mesa para este año 2022 a fin de lograr un consenso que busque que a través de las alcaldías, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, los diferentes ministerios y entidades de la sociedad trabajen articuladamente combatiendo de manera frontal el maltrato animal. Lourdes López, Noticiero Legislativo. Y esta es la agenda de trabajo legislativo para este próximo miércoles 5 de enero. A las 10 de la mañana estarán sancionando dos comisiones. Se tratan de la Comisión de Salud y la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Por otra parte, en horas de la tarde, a las 12 y 30 se espera la Comisión de Cultura y Educación y a esa misma hora sesionará la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Para este próximo jueves 6 de enero tendremos también la primera sesión plenaria ordinaria de este año 2022 que iniciará a las 9 y 30 de la mañana. Con eso nos vamos nuevamente a una pausa. Quédense con nosotros. La Comisión de Trabajo y Previsión Social continúa con el estudio jurídico de la Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada. Ya estamos en la última etapa del análisis de la normativa. Para lograr la aprobación de una ley que cumpla con los requisitos del sector, hemos recibido en el seno de la Comisión al Ministro de Trabajo, autoridades de la Policía Nacional Civil, gremiales de empresas y sindicatos del sector. El objetivo de esta Comisión y de la nueva Asamblea Legislativa es garantizar los derechos laborales de todos los salvadoreños, independientemente del rubro en el que se desempeñe. Con el objetivo de acercarnos más a la población salvadoreña, los diputados de la Comisión de Trabajo acordamos este jueves realizar visitas en el territorio para reunirnos con diversos sectores económicos del país. Con esto, buscamos conocer su realidad y legislar con visión de futuro para impulsar todas aquellas iniciativas encaminadas acorde a los nuevos tiempos. Buscamos trabajar en dos guías, fortalecer las fuentes de empleo y además crear leyes e iniciativas que generen más oportunidades de trabajo para todos los salvadoreños en el territorio nacional. Buscamos trabajar en dos guías. Gracias por seguir en sintonía. Continuamos con más de la información. La gestión del presidente Nayib Bukele se ha destacado por su completa lucha contra el crimen organizado. Y es que para el cierre del año 2021 se dio uno de los golpes más grandes al narcotráfico en los últimos años. Esto, por supuesto, gracias a las acciones del Plan Control Territorial. El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, hizo un balance del total de droga incontada por las autoridades durante el 2021, el cual supera los 274 millones de dólares. Esto como resultado del trabajo articulado entre la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Porque nosotros sí tenemos el panorama más claro, pero para lograr estar dando esas órdenes y que las operaciones sean seguras para nuestra gente es algo bien difícil. Por eso nos ubica entre una de las cinco mejores operaciones a nivel internacional en el año recién pasado. Es parte del éxito que anunciaba el señor presidente de la República. El ministro agregó que solo en la última incontación de droga realizada la madrugada del 27 de diciembre en Acajutla, Sonsunate, se decomisaron un total de 4.186 kilogramos de cocaína, valor que asciende a 104.650.000 dólares. Aumentó el récord anterior que teníamos de incautación y también la suma en el año es una suma bien elevada, de las más elevadas en la historia de nuestro país, es 11.8 toneladas de cocaína, es mucho. El gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene en pie la lucha contra el crimen organizado y continúa ejecutando el Plan Control Territorial para seguir llevando mayor seguridad a la población desde que este plan fue implementado en junio de 2019. Rodrigo Alfaro, Noticiero Legislativo. Y el Ejecutivo anunció cambios en la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19. Esto gracias a las acciones implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele que busca garantizar la protección a la población contra el mortal virus. El proceso de inmunización continúa en el país. El ministro de Salud, Francisco Alaví, anunció que se ha reducido a tres meses la espera para la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, que antes el periodo de espera era de cuatro meses. Esto con el fin de fortalecer las defensas de los salvadoreños ante la presencia de la COVID-19 y la posible llegada de las variantes de preocupación al país. En este caso vamos a poder tener los salvadoreños la oportunidad de recibir esa tercera dosis, como repito, tres meses después de la segunda dosis ante el COVID-19. El ministro Alaví hizo un llamado de conciencia a la población para seguir cuidándose junto a su familia y amigos ante el COVID-19. Un llamado a la población a seguir cumpliendo todas las medidas, un llamado a la población a no confiarse. El protocolo de bioseguridad es clave y fundamental, pero también es clave cumplirlo en combinación con la vacunación que viene siendo una de las estrategias más reconocidas a nivel internacional. El Salvador ha recibido más de 15 millones de vacunas y ha aplicado más de 9.6 millones en un proceso que dura alrededor de 15 minutos. Lourdes López, Noticiero Legislativo. Y con cero pacientes es como inició el año el Hospital El Salvador, una alentadora noticia que forma parte de los resultados del buen manejo de la pandemia por parte del presidente Nayib Bukele. El año 2022 arrancó con una muy buena noticia, anunciada por el presidente de la República Nayib Bukele a través de su cuenta de Twitter en la que publicó lo siguiente. Nuestro hospital de COVID con una capacidad para mil pacientes está completamente vacío, es decir, con cero pacientes, por lo que estamos aprovechando el tiempo para hacer pequeñas reparaciones, pintar local, desinfectar y regalar unas vacaciones a nuestro personal, dijo el mandatario. Además de ello, el último día del 2021 no se reportó ningún fallecido de COVID-19, al igual que durante los días 3, 14, 25 y 27 de diciembre. Estas alentadoras cifras corresponden al buen manejo que el actual gobierno ha dado a la pandemia desde que el virus llegó al país, que incluso ha sido reconocido a nivel internacional. Desde el 17 de febrero, que llegó el primer lote de vacunas al país, se han aplicado más de 9 millones en primer, segunda y tercer dosis a nacionales e incluso extranjeros. Estas acciones han permitido que El Salvador se mantenga con las cifras de contagios y muertes más bajas de la región. Por supuesto, las autoridades del Ministerio de Salud invitan a no bajar la guardia frente al virus, sino reforzar las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Michelle González, Noticiero Legislativo. Y en COVID por el mundo, autoridades detectan una nueva variante del COVID-19 en el sur de Francia y en Brasil, donde ya se reportan los primeros casos de flurona, la infección simultánea de COVID-19 y gripe. Eso y más a continuación. Una nueva variante del coronavirus denominada como B.1.642 fue hallada en el sur de Francia. Se estima que unas 12 personas se han contagiado con la nueva variante, al mostrar una combinación atípica en sus pruebas. El primer caso fue identificado en un individuo que retornó recientemente al país desde Camerún. Según estimaciones, la nueva variante podría contener hasta 46 mutaciones y se desconoce de la transmisibilidad de la misma. La noticia llega después de que Francia registrará a finales del 2021 una cifra récord de 208 mil contagios por la propagación de la variante Omicron. Las infecciones simultáneas de COVID-19 y gripe se han confirmado en al menos seis pacientes en tres estados de Brasil. Según los expertos, se espera un aumento de los casos de flurona causados por la nueva variante Omicron, que se propaga a una velocidad récord. Los médicos recomiendan recurrir a las vacunas como un medio de protección contra la doble infección. Las autoridades de la ciudad china de Yuyang, de unos 17 millones de habitantes, anunciaron el confinamiento de la localidad después de confirmar tres casos asintomáticos de COVID-19. Así lo informó un medio de comunicación. El encierro entró en vigor la noche del 3 de enero. Con estas medidas, China busca disminuir al mínimo los casos de COVID-19 en el país. Logurdez López, Noticiero Legislativo. Y las condiciones del clima para este día, tendremos vientos del noroeste sobre el territorio nacional. Existe probabilidad de lluvias aisladas en algunas zonas del país, pero para conocer más detalles, nos enlazamos con Roberto González, meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente. Adelante, Roberto. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones de tiempo previstas para este martes 4 de enero de 2022. Comenzamos observando esta imagen de satélite, en la cual comprende bastante estabilidad atmosférica en la región del Caribe, en la parte sur de Centroamérica. En la parte norte tenemos una masa de aire húmedo, lo cual está aportando humedad hacia Centroamérica y es por eso que estamos amaneciendo con cielos entre poco medio nublado en la mayor parte del país. Ya para horas de la tarde estamos observando que el frente frío que nos estuvo afectando durante los días anteriores se aleja de la región del Caribe. El flujo del este se mantiene ligeramente acelerado sobre la región de Centroamérica y mantiene vientos de componente noreste sobre el territorio nacional con velocidades entre los 20 a 30 kilómetros por hora en horas de la mañana y ráfagas ocasionales que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en zonas altas y descampadas. Ya durante la noche y madrugada de este día podremos experimentar vientos que van a disminuir entre los 15 a 25 kilómetros por hora. Además un sistema de vaguada ubicados en los planos caribeños estaría aportando humedad sobre el país en horas de la tarde. Esto va a generar que tengamos nubosidad en la franja norte del territorio y algunos puntos de la cordillera volcánica central y occidental donde esperamos precipitaciones de muy baja intensidad y de rápido desplazamiento. Con respecto a las temperaturas esperamos máximas para la zona occidental que ronden entre los 31 a 36 grados celsius en la zona centro entre los 32 a 36 mientras que la zona oriental entre los 31 a 35. El sector costero está comprendiendo temperaturas entre los 34 a 35 grados celsius. Para el día de mañana vamos a experimentar temperaturas mínimas que ronden entre los 19 a 20 grados celsius en la zona centro y occidente del país mientras que la zona oriental entre los 20 a 21 grados celsius. El sector costero entre los 24 y 23 grados celsius. En el resumen de pronóstico marítimo costero estamos esperando para este día el fenómeno de marea vivas que va a generar inundaciones en la parte alta de las playas y el incremento de la respiración de las corrientes de retorno durante la marea baja. Esto es todo en cuanto al tiempo para este día. Muchas gracias por tu informe Roberto. Continuamos con más información. En el ámbito internacional el presidente de Brasil Jair Bolsonaro supera obstrucción intestinal sin necesitar una cirugía y miles de evacuados por inundaciones en Indonesia. Esto y más a continuación. El presidente de Brasil Jair Bolsonaro superó la obstrucción intestinal por la que debió ser internado en Sao Paulo y no necesita someterse a una cirugía a pesar que por el momento no tiene prevista una fecha para el alta. El mandatario que recibió una apuñalada en el abdomen durante la campaña presidencial del 2018 ingresó en el hospital a madrugada de lunes tras un malestar abdominal durante sus vacaciones en Santa Catarina por las cuales ha sido cuestionado además por su manejo de la pandemia de COVID-19 que deja ya casi 620 mil fallecidos en Brasil. Y las fuertes inundaciones en la isla de Sumatra en Indonesia provocaron la evacuación de unas 24 mil personas y la muerte de dos niños. Las lluvias torrenciales que azotan el norte de la isla desde el 31 de diciembre causaron el desborde de ríos y llevaron el nivel de agua a tres metros en zonas residenciales. Para la organización ambientalista Wally, el fenómeno está estrechamente ligado a la deforestación de zonas para abrir espacio a las plantaciones de palma aceitera. Y el Departamento de Colombia de Arauca se ha convertido en una zona de guerra en el comienzo de este 2022. Una veintena de personas han sido asesinadas este fin de semana en medio de las violentas disputas entre decidencias de las extintas FARC y guerrilleros del Ejército Liberación Nacional en una zona histórica golpeada por el conflicto armado, con miles de habitantes en riesgo que podrían desplazarse para huir de los enfrentamientos. Bogotá ha denunciado con insistencia que tanto las decidencias de las FARC como el Ejército de la Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia, se refugian del otro lado de la línea limítrofe. El ejército, sin precisar mayores detalles, atribuyó los enfrentamientos en esos puntos retirados del departamento al control de las economías ilegales. Y terminamos comentándole que un voraz incendio consumió más de una docena de negocios en un mercado popular de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, situada en el norte del país centroamericano. Se desconocen las causas del siniestro que, una hora después de haberse originado, no había sido sufocado por el cuerpo de bomberos, aunque medios locales atribuían el siniestro a una posible explosión de un cilindro de gas. Hasta el momento no se sabe el monto de las pérdidas que ha dejado el incendio, cuyo origen se conocerá hasta que haya sido controlado y removido los escombros. Iris Martínez, Noticiero Legislativo. Hasta aquí llegamos con nuestro noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana a la misma hora. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.